El anime y el manga se hicieron en recientes años parte de la cultura latinoamericana, aunque esto no es algo nuevo, pues desde la entrañable y peculiar década de los noventas, el anime ya había fidelizado con el público latino, pero los vientos del destino los separaron a inicios de la década de los 2000, afortunadamente un invento bien simpático llamado internet los volvió a unir y en estos años con más fuerza que nunca, no obstante esta nueva unión se hizo de forma ilegal, pues el anime en latinoamerica es emitido por páginas web que lo emiten sin el consentimiento de los japoneses, lo mismo ocurre con el manga, esto es algo bueno y malo a la vez, bueno porque generó en varias empresas el deseo de adquirir al público latino por medio de servicios que emitan anime de forma legal, malo porque estoy seguro que con el título del video ya me estarán dejando comentarios que insinúan que yo hago esto por patrocinio de grandes empresas, que el anime siempre fue gratuito y debería seguir siéndolo y bla bla bla, no señores, el fin de este video es dar a conocer algunos métodos para apoyar al anime legal y no necesariamente gastando dinero o apoyando a los responsables del cierre de anime GT o anime móvil, algunos métodos de ayuda son gratuitos, otros son de paga y otros ya los conoceremos, sin más ni más estas son las formas de apoyar al anime y al manga de forma legal. Apoyo gratuito, si, escucharon bien, hay formas de apoyar al anime y al manga de forma gratuita, comencemos con el manga, hay una página web que ofrece la lectura de mangas de forma gratuita, legal y en español, se llama Manga Plus, los títulos que contiene son los mismos que salen publicados en la Weekly Shonen Jump, puesto a que esta web le pertenece al editorial Suecia, algunas editoriales como Kadokawa también tienen páginas similares pero con la gran diferencia de que estas o son de paga y están en japonés o son gratuitas pero en japonés, por lo pronto Manga Plus es nuestra única alternativa gratuita, no voy a mencionar a Manga Club por no estar en español y porque no hay información verídica que nos indique que apoya al manga de forma legal más allá de su propio contenido. Respecto al anime, hay bastantes formas de apoyarlo de forma gratuita, la más conocida es YouTube. Tranquilos, tranquilos, respiren, respiren, me refiero a canales legales de anime como TMS, anime latino, canal desconocido que sube capítulos de animes como Senseiya Lost Canvas, Monster Raider, Kenich, Remi el niño de nadie y subirá animes conforme vean el interés del público, les recomiendo verlo desde ya pues han eliminado los capítulos de Sonic X. Desconozco las razones pero supongo que es una advertencia de que nada dura para siempre a menos que reciba apoyo. Asimismo busquen los canales oficiales en inglés y japonés de TMS Entertainment y suscríbanse ya que indirectamente ayudarán a esos canales haciendo que YouTube los recomiende a más personas ya si ustedes dominan inglés o japonés podrán ver los animes gratuitos que esos canales suben constantemente. Ya que tocamos el tema de canales en japonés e inglés, les recomiendo buscar los canales de Kadokawa, Toho y demás empresas que emiten anime en japonés ya que suelen subir vídeos, avances, trailers u openings de anime que pueden ser reproducidos una y mil veces. También recomiendo seguir en YouTube a los canales en inglés y español de Crunchyroll por los openings y clips de anime que valen la pena ver. También el canal de Fonimation, asimismo busquen en YouTube los canales oficiales de aquellos cantantes de opening. Otra forma de apoyar al anime es siguiendo los canales oficiales de algunos animes, siendo mi única referencia por ahora el de Yashin Sham Dropkick. Debido a que los otros canales como el de 3D Kanojo Real Girl ya no existen dado a que se terminó la emisión de sus animes, por ende no hay razón de seguir mencionándolos, ya que tengo entendido existía un canal llamado Yuitos Room que le pertenecía al personaje de 3D Kanojo Real Girl pero después de que el anime haya terminado su emisión desapareció. Así que Yashin Sham Dropkick sigue siendo nuestra única referencia y eso que el mensaje que dejó en cierto episodio es verídico, Yashin-chan no había mentido. Último pero no menos importante, visiten la página de Pluto TV, dado a que es un canal que puede sintonizar en internet de forma gratuita y que emite animes las 24 horas del día. Algunos títulos que comprende son Death Note, Naruto, Bleach, Inuyasha, etc. Y también dan películas de terror, series de Telefe, películas melosas, etc, etc. Si no me equivoco también lo pueden sintonizar desde sus celulares ya que también tiene una app gratuita. Apoyo pecuniario. Las formas de apoyo que involucran dinero desafortunadamente son las que más abundan. Y digo desafortunadamente porque quienes leen manga saben lo doloroso que es adquirir uno en Latinoamérica. Pueden leer manga con su cuenta de Crunchyroll, hay varios títulos en su catálogo. Abandonando el internet y tocando el mundo real pueden adquirir mangas en centros comerciales con temática otaku o en librerías autorizadas para la distribución de mangas con el sello de Panini. Retomando al anime pues pueden sintonizar aquellos animes que están en YouTube TV, ya saben el servicio streaming de YouTube que se implementó de forma tardía y con pocos títulos destacables. Aunque he de admitir que sus animes originales son pocos, destacando Obsolete porque mencionan algunos países de Latinoamérica. Ya ustedes en comentarios me dicen cuáles son. Esa es su tarea. Ya que tocamos el streaming, las viejas confiables Crunchyroll y Netflix son un deleite para los fans del anime por su vasto catálogo, ya sea con doblaje latino o sin doblaje latino. Si ustedes vieron mis videos de Kaleido Star, Vinland Saga, Babylone, Recreators, Kokoku, ah verdad ese no lo hice disculpen disculpen. Pues les doy una noticia, todos estos animes los pueden ver en Amazon Prime Video. Sí, todos los que he mencionado. Es más, si ustedes se van ahorita a Amazon Prime Video también podrán encontrar a Irosuku Sekai. Ese anime es realmente chido y es una de sus últimas adquisiciones. La compra de DVDs o Blu-rays también funciona, pero el problema radica en que son pocos los puestos legales para adquirir estos productos. La vieja confiable televisión de paga también ayuda. Sintonicen canales nacionales que emitan animes viejitos. En Perú tenemos a la irregular Willax, que aún emite animes y se ganó ese título por preferir a los doramas en lugar de los animes. En Chile tenemos al canal ETC y de ahí demás canales de anime de distintos países de Latinoamérica que no voy a mencionar porque si no el video sería largo y también porque tengo pereza. Asimismo, hay canales para toda Latinoamérica que se pueden sintonizar como Isat, HBO, TBS, en los cuales se emiten películas de anime y de distintos géneros. Por lo general se emiten películas del clásico estudio Ghibli. También tenemos a Cartoon Network y su pequeña pero considerable barra de animes. Último pero no menos importante tenemos al canal de Beatme. Ya le hice un video y recomiendo que lo vean. Y sí, sé que ha cambiado. Y no, no significa que está perdido. Más bien parece haber retomado su rumbo y más aún con la emisión de películas de terror y el cambio de horario de las infravaloradas series Hick del Chavo y el Chapulín Colorado. Si siguen mi Instagram sabrán el por qué digo esto. Ya saben, de que Beatme parece haber vuelto a las viejas andanzas. Y para finalizar esta parte mencionaré que otra forma de apoyar al anime es comprando una entrada en el cine, darle unos chingadazos al men que anda grabando la película para fines truculentos y visualizar de forma campante la película de anime seleccionada. Bueno, esto era viable los meses previos a la pandemia, ya que en teoría este era el año del anime en el cine, pues Cinepolis y Konichiwa Festival se habían puesto las pilas con cintas como Konosuba, La leyenda carmesí, Violet Evergarden, Boku no Hero, Fate, etc, etc. Pero de estas solo unas cuantas se lograron estrenar. Si la pandemia acaba y todo vuelve a la normalidad, entonces ya saben qué películas apoyar en el cine. Recuerden esto si van en pareja al cine. El amor es efímero. Apoyar a tu waifu 2D es para siempre, ya seas hombre o mujer. Otras formas de ayuda. La mayoría de las formas de ayuda que voy a mencionar son para el futuro, ya que aún falta esperar su llegada a Latinoamérica. Me refiero a la plataforma Anime Onegai, Fonimation y el regreso de Toonami. Anime Onegai en su canal de YouTube mencionó que emitirá anime de forma gratuita y con doblaje latino, también con Sidioma original. Sin embargo, tendrá una versión de paga para contenido exclusivo o de más calidad, casi como Crunchyroll. Por lo pronto pueden consumir sus productos, ya que estos están en su tienda oficial. Si no me equivoco, solo está disponible para México, pero pronto va a estar disponible para toda Latinoamérica. Hablando de tiendas, la compra de productos otakus también ayuda, ya sea importándolas o adquiriendolas en convenciones o centros comerciales con temática otaku. Fonimation anunció su llegada a Latinoamérica con muchos animes y con doblaje latino. Esta es una plataforma streaming, en simples palabras, Crunchyroll de color morado. Según pude conocer en internet, Japón está preparando un canal en YouTube llamado Animelog que tiene como objetivo emitir anime de forma gratuita, pero no hay más información. Por lo pronto sigan visitando los canales de Kadokawa y demás empresas. Algunos canales emiten series de anime de tiempos inmemoriales y en su idioma original, así que valdría la pena darles una ojeadita, claro, si es que dominas el japonés. Respecto a Toonami, Crunchyroll llegó a un acuerdo con Cartoon Network para poder expandir su barra de animes, lo que conllevó al regreso oficial y campante de Toonami a Latinoamérica. Hasta ahora se confirmaron a Dragon Ball Super y Mob Psycho 100. Crunchyroll tiene animes con doblaje latino como Rokka no Yuusha, Miss Kobayashi, Rishiro, Konosuba y demás. Esperemos que se confirme la emisión de estas series. También pueden ayudar al anime descargando algunos juegos gratuitos, especialmente aquellos que tuvieron anime como Grimms Notes o Azure Lane. Pero si son de los que les encanta gastar como si no hubieran mañana, entonces compren todos los juegos de títulos como Little Witch Academia, Black Clover, Dragon Ball, Naruto, Boku no Hero, etc, etc. Listo, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya encantado este vídeo. Antes de continuar con las reglas les diré que este es mi último vídeo. Pues voy a darme un descanso de YouTube. ¡No se suponía que esto era una fiesta! Pero volveré. ¡No! Y lo más probable es que sea cuando acaben algunos animes de temporada. ¡No! O sea, prácticamente estaré ausente un mes. ¡No! Pues sí, necesito controlar mi vida privada, ya que la pandemia dificulta mis posibilidades de trabajo. Al fin y al cabo, mis michis y las waifus necesitan comer, y el dinero no nace del suelo. En fin, no se preocupen, no los voy a abandonar. Seguiré activo en mis redes sociales que estoy seguro comenzarán a seguir luego de haber escuchado todo esto. Ya sin más que decir, no olviden suscribirse al canal, ni mucho menos, olviden de likear el vídeo y compartirlo. Síganme en las redes sociales que encontrarán en la descripción del vídeo. Activen la campana de notificación para que sepan cuándo voy a volver. Este fue su amigo El Sam, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!